Déjame vivir al pie de tu cruz, sin pensar en mí, sin nada que querer ni desear, más que mirar enloquecido la sangre divina que inunda la tierra. Déjame, Señor, llorar, pero llorar de ver lo poco que puedo hacer por ti, lo mucho que te he ofendido estando lejos de tu cruz. Déjame llorar el olvido en que te tienen los hombres, aún los buenos. Déjame, Señor, vivir al pie de tu cruz, de día, de noche, en el trabajo, en el descanso, en la oración, en el estudio, en el comer, en el dormir, siempre, siempre. ¡Qué lejos veo el mundo cuando pienso en la cruz! ¡Qué corto se me hace el día cuando lo paso con Jesús en el Calvario! ¡Qué dulce y tranquilo es el sufrimiento pasado en compañía de Jesús crucificado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!